Ja ja, déjenme que les cuente la historia de un pequeño héroe de barrio de pacotilla Un tío que se cambiaba de ropa dentro de las cabinas de teléfono y enseñaba el culo desde el automóvil Su nombre era algo parecido a... algo parecido a... Hey, ok, ja ja, ese era el nombre, el niño, wey Era un nota que siempre paseaba por ahí con un perro y decían que era... Hey, wey, 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 wey Ja ja, ok Hey, ay Mira, su historia era... Yo, yo, salgo de casa con la autoridad del sol y dos remifas Están en el sofá fumando formol, tengo un problema con tu compa Se estrelló con mi cabeza y estalló como una pulpa, deja que te rompa Necesito medio con fama, el wey rapea y tu grupo toca la palma Ayudo a mi vecina con el carro de la compra, mi estilo es hardcore, follando encima de la alfombra Necesito medio con fama, pues va a venir la fama Y llevo al guan sin amarrar, media postura por cortar por la lameda andando va El niño, wey, con ese estilo singular Hey, ok Uh, uh, uh Niño, wey Ni más ni menos El niño, wey Fantástico y malvado el niño, wey Mira, dice El niño, wey, es un producto más de un Sevilla Pequeño héroe de barrio de pacotilla La diferencia entre él y ustedes Es que él nunca va a pedirte los tres euros que le debe No sucede Niño, wey, brinda por ustedes Con un dos papeles en formato CD El grande LP Te juro que fue sin querer El mechero aquel que te piqué y que no te pienso devolver Habla de mí, te cuido mal, dispara y falla Niño, wey, vive detrás de la muralla Y ahora crece si no ensaya Lo que pasa es que cueste Que el underground tire más que el playa Donde vaya Sevilla es mi toalla Sexo intenso Tengo el frenillo como una caballa Y he roto la valla Pa' que todos puedan pasar El niño, wey, salió de zona bruta Y grita libertad La despertacha Acción Sánchez y Satu presentan SFDK, cien metros, vaya La misma historia con otro nombre Deja que me encienda Deja que te alumbre Deja que te informe Una bandera de bomba Le llevo como capa Sujeta con capa En la solapa Y está, tela de guapa Ya pa' allá Y no me intentes callar Recuerda este nombre Perra SFDK El niño, wey Pequeño héroe de barrio de Pacotilla El niño, wey Ataca Dice, fantástico y malvado El niño, wey El niño, wey, 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 wey Wey, 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 wey Wey, 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 wey